mis amigas y amigos muy pero muy buen y hermoso miércoles cuando no ando metida en la tienda trabajando ando metido en otra tienda trabajando ando aquí en berlinton y estoy mirando mucho zapato bonito vean ya empezaron a llegar todas las botas ya tienen más qué bonito verdad veo como estas del ams del señor tomasito esta sabe vamos a ver si tienen son seis y medio y son de 50 dólares son grandes así o altas estas son de 25 dólares y la marca a ver si se la encontramos ok son altas también no no les veo la marca por ninguna parte sólo que esté aquí dice que tienen memory foam y la marca creo que es maria son así y a ver estas rosaditas nada más quiero ver bueno miramos estas de la marca gbg por 40 dolaritos en ocho y medio con su tacón súper alto a ver esto es de la barbie son en tamaño 5 vean nada más el color me llama la atención 30 dólares por estas y creo que dice que son 9 west otras creo que son tamis también pero éstas son como de gamusa siete y medio en 50 dólares pensé que eran tomis por esto pero ya ven que el náutica también usa esos mismos colorcitos a ver cuáles otras nos llaman la atención estas lamparas y tienen su chamorro un poquito gordito o grandecito esas están perfectas 8.5 en 27 dólares marca por ninguna parte hoy traigo un carrito ruidoso y así les gustan súper altas de nada más lo largas que están están estas de brillitos 50 dólares son tamaño 8 y medio y son marca bebé con razón me lo debería de haber imaginado que bebé siempre trae mucho brillo bueno algunas de sus cosas otras también en negro en 7 y medio y son de 50 dólares también y pues ya andando aquí hay que darnos la vuelta a ver qué encontramos aquí en las joyitas bebé 8 dólares por estos y creo que son tres collar citos y otra cosa de marca miramos unos aretitos de la marca bebé en 6 dólares cuánta belleza ando mirando nada más lo de marco que estimaren estos son tres pares de aretitos y una pulsarita en 4 dólares perfecto me los llevo tengo a ver vamos a ver estos cuatro dólares también perfecto me los llevo tengo órdenes mis amigas de personas que tienen cosas baratitas ella ya sabe quién es ahora vamos a ver estos hay que abrirlos ok vean son yo sí que tú tienen estos aretitos en forma de florecita corazones y sobre sus aretitos dicen juzzi y son de solamente siete dolaritos me encantaría que nos dejaran ver el precio original de ellos pero de todas maneras es muy buen precio para este tipo de joyita vamos por mi carrito ruidoso me encontré otra rebaja juzica tour así son los aretitos con estrellitas y son de 5.50 también hemos hecho ahí pulsera de la marca 10 en 10 dolaritos en la pulsera con sus aretitos muy bellos todo se me hace muy bello creo que johnson new york vean estas examinen las bien en 9 dólares y esto tiene mariposas son así y son de 9 dólares con bien esta otra de la marca 10 que es un poquito diferente en dorado trae su llavecita y su candado imagino que va a ser de 10 dolaritos en tecitos parece que hubo algunas rebajas estos son de judith liver parece que es la marca en 7 dólares aquí hay 10 pero estos 10 no tienen el precio a ver si miramos algo más rebajado ok esto no ya sí que hacen sean muy bonitos en 10 dólares y aquí hay estos que está bonito el color parece que son de 8 dólares pero no tienen marca están bonitos me gustan cuando están así estiraditos en 10 dólares un mojito de gato no aquí está a ver hay sec algo en 10 dólares estos vean nada más que exageración son de 20 dólares a no son de 10 dólares y decir 20 dólares no se salgan están bonitos unos con perlitas de circus algo y son de 10 dólares en carteritas creo que está bastante llenito vean me encantan estos que están llegando de steam matter es como un tarjetero pero viene así en su cartoncito para regalo y el precio lo tiene que pegar es de 13 dólares chancy en solamente 8 una muñequera de la marca que es 18 dólares en estas son baratas por mero y me voy para atrás me salvó el ganchito este 8 dólares por esta me iban a escuchar azotar mis amigas bebé vean qué bonita toda roja 10 dólares por ella a ver una juicy couture vean qué bonito el corazón es así de 11 dólares y aquí tenemos a steve madden en un color caramelo quiero decir 17 dólares por esta ahí está otra 10 me imagino que va a ser el mismo precio que es de doble cierre 20 dolaritos y vean aquí hay otra bebé de un cierre en 10 dólares es así y tiene su correo ahí para hacerse muñequerita muy bonita y vean aquí está lleno ya empezaron a llegar los regalitos que son así de la marca steam naren viene con una carterita y su crossbody en 30 dólares los tienen en ese tan en ese color a ver y en este otro color que está aquí abajo va a ser del mismo precio este es de 35 dólares por qué no sé creo que también trae la mascarita verdad si también trae la mascara y aquí están las carteritas de regalo de juicy couture en 15 dólares a ver esta también es marca aldo en 30 y vean aquí tenemos los sets de juicy couture trae un tarjetero y una carterita y son de solamente 15 dólares vean aquí que rico batidero mis amigas me encanta y no creen que les echo mentiras cuando digo me encanta me encanta venir a batir a ver que me encuentro y vean lo que encontré hay dos de ellas es una gorrita con su bufanda en gris de michael kors tiene plateado ahí muy pero muy preciosa 25 dólares por esta pienso llevarme las dos así que así ya saben ustedes si les gusta oh vean aquí atrás tienen otras en un color beige que son así nos las llevamos qué dice el público nos las llevamos en 17 dólares gorrita y bufanda pero esto no se pasen ya parece cobija vean nada más lo gruesa que está otra incline 17 dólares bebé como que brilla la telita en 15 dolaritos que dice mayita a ti todo te brilla ay qué rico para ponerme a batir todo vean aquí se cayó una vamos a ver qué es si era el destino que la miráramos es de 5 dólares y es una bufandita a ver para mi clientecita que quiere cositas de menos de 5 dolaritos no sé si le gustan estas no son de marca pero de todas maneras están súper ay no ya me acordé no hace frío en su estado se me va la onda de repente a ver aquí veo cajitas también que qué rico verdad andar batiendo bebé de 13 dólares y parece que todas son marca bebé sí está también y todas son iguales vamos a batirle aquí poquito ok estimar en guantes y gorrito me gustan más los que son bufanda y gorrito guantes yo no los aguanto mis enillas 13 dólares por esta solo que anda en la nieve entonces sí lo bueno que no anda bajar el topo se me queda mirando la señora yo creo que me ha de pesar mucho lo de atrás mis amigas yo pierdo el balance ay no ok calvin en 20 dólares qué vergüenza vámonos de aquí que sube de la vergüenza ok de este lado tienen muchos pero muchas hermosuras aquí están los bath bombs para sus baños mis enillas son las que hacen burbujas en 5 dólares vean todos los regalitos que están empezando a llegar y ahí voy para abajo otra vez a ver si no pierdo el balance estos son marca bebé muy bonitos en 10 dólares me encanta el color y vean allá están esos pero la marca no la conozco también otro regalito y aquí tienen otro regalito que es un set de la marca bebé en solo 7 dólares perfume y loción marca bebé 8 dólares por él están llegando otra vez los usitos estos que se meten en el microondas para calentarse en 13 dólares y es lavable dice que tiene lavanda así que se van a quedar bien relajados un panda también que se calienta igual y dónde está el precio de 10 dólares por este ven qué bonitos me gustan estos que son lavables y tienen unicornios también que hermosas para las princesas en 10 dólares aquí tienen sus headbands también un hermoso regalito en solamente 6 dólares para amarrarse su cabello cuando se van a hacer su maquillaje exfoliadores vamos a bañar uno sus guantes y son de solamente 4 dólares a ver esto se esponja y que vienen ahí dentro parece que jaboncitos verdad y son corporales de lavanda en 4 dólares las toallitas para enredarse en el cabello después de que salen del baño son dos toallas por 5 dólares y aquí tenemos estos para meter el jabón dentro vean que que muy buena idea y ya nada más lo cuelga cuando termina de bañarse uno y no se les va a quedar el jabón en el agua 4 por estos muy pero muy buena idea ok vamos a mirar zapatitos vean todo viendo brillosita de la vergüenza que me dio mis amigas azotee no es la primera vez nada más que les corto siempre eso ok vamos a mirar zapatitos ok y luego ya nos vamos bueno pero antes de zapatos vamos a mirar los cintos que los tengo aquí enfrente ok cintos Michael Kors son dos cintitos en 17 dólares delgaditos y vean empecé a mirar estas de la marca Juicy Couture dora en plateadito este es tamaño ML así que le queda un grande o un mediano en 10 dólares solamente Steel Madden vienen en así un pensé que eran los del paquete bueno ahorita les enseño esos este es de solamente 10 dólares y el paquetito de Steel Madden que son tres cintitos vean 10 dólares perfecto el precio para un regalito tamaño grande ocupamos que lleguen todos los MyCooks que andamos buscando este es idéntico al que ya les enseñé y vean el set de bebés en solamente 8 dólares zapatitos están llegando ya los de los brillos uuuh vean seat case y están puntiaguditos como de brujita en 33 dólares ven que diferentes ven aquí están estas gotitas bien coloridas son de 20 dólares y dice que la marca es Yoki nunca había escuchado de esa marca pero están diferentes 22 dólares estos que ya están rebajados son aerosoles son así en dorado tamaño 8 y medio y ven estos doraditos en 8 y medio 16 dólares y la marca es Rampage ok ok tengo clientecitos nuevos que me están preguntando acerca de botas espero y vean este video vean aquí están como las 10 que andan buscando les digo que son más o menos como de 40 dólares en tamaño 8 nada más que recuerden que si van a tomar bastante espacio sus botas ok aquí hay 10 así todo negro 40 dólares también zapato de la marca 10 37 dólares y son 9 chanclitas bebés son tamaño 9 15 dólares ya que andamos en el tamaño grande verdad? si DKNY me imagino que también van a ser tamaño grande 32 dólares por estos y si ok vamos a salirnos del nuevo ocupamos tamaños más pequeños ya salimos al 8 Tommy Hope Figures con poquito tacón 27 dólares como les digo pelen el ojito mis amigas muchas de ustedes mandan una captura de pantalla crucen siempre los zapatitos que quieren ok porque si me mandan captura de pantalla con muchos zapatos hay veces que no se cuáles son los que andamos buscando DKNY en tamaño 8 que bonitos con dorado 40 dólares y vean estos del señor Tomás en 8 y medio totalmente diferentes a los que estamos acostumbradas a ver en 28 dolaritos aquí arriba me encontré otros Tommy's un poco diferentes también vean estos son en forma de botita vamos a ver si tienen el tamaño peluditos calientitos de la parte de adentro tienen su TH ahí y su bandera en la parte trasera uh super precio vean 20 dólares en 8 y medio ojalá y los encuentre en tamaños más pequeños me encantaron por lo calientito y luego super cómodos 35 dólares a 30 son tamaño 8 y son así unos cuantos dolaritos nada más pero como les digo algo es algo siempre en nuestro bolsillo pantuflitas de la marca Puma en tamaño 8 son de 15 dólares estas hermosuras como de Charol de la marca GK&Y son de 37 dólares y son así como en un color gris ok mis amigas creo que nos vamos gracias por siempre acompañarme las miro mañana aquí mismo si tienen alguna orden recuerden encarguen y regresamos entonces nos miramos mañana adiós en bolsitas no tienen mucha tienen lo regular bebé 15 dólares otra bebé 15 dólares bueno les eché mentira les dije que ya me iba y dije ay no les enseñe bolsas vean esta está bonita 23 dólares 33 dólares nada más así rapidito ok nada más para no quedarnos con las ganas les digo que ni debería de despedirme 25 dólares por esa Tommy nada más que luego me dicen Mayita como burro ni te despides así que por eso me despido y luego de repente voy de salida y voy mirando otras cosas vean esta de Madden Girl peludita está bien diferente y es de 13 dólares que baratísimo ok creo que nos vamos nos vamos porque la verdad tenemos cositas que ir a hacer tenemos que ir a otras tiendas Michael Kors ya la rebajaron vean de 100 a 70 dólares ok adiós